El programa que emitimos todos los domingos a través de nuestro canal regional Teleantioquia. TV en grande, domingos 9.30 y ahora estamos en 9.10 AM, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín y los programas del Superdebate de 12 del día a 3 de la tarde desde el 1 de noviembre a través de la voz del Río Grande. Nos ves en Teleantioquia y nos escuchas en los 910 AM de la voz del Río Grande. Así de sencillo, nos ves en Teleantioquia y ahora seguimos en Todelar pero en la frecuencia 910 para que la grave ahí en el digital del carro, en el taxi. Así la gente que diariamente nos escucha es en 910, 910 la voz del Río Grande de Todelar. Bueno, en este momento está jugando Medellín frente al Deportivo Pasto. El partido está empatado uno para Medellín, uno para el Deportivo Pasto. Y Atlético Nacional jugará mañana su partido frente a la equidad. Pero enseguida vamos a hablar del triunfo del Atlético Nacional, esta semana el triunfo del Atlético Nacional frente al equipo de Once Caldas de Manizales. Y el título que se quedó acá es el título número 99 del equipo atlético nacional, ahora con la Copa Colombia y que gana su grupo derecho a la Copa Libertadores de América. De esto ya vamos a hablar en algún momento. Vamos a recordar resultados, a ver, de los equipos de Antioquia. A ver cómo le fue a los equipos antioqueños, el Boyacachico le ganó o perdió con Leones, ese era el partido con Envigado, perdón. Y Patriotas, Leones, Patriotas jugó con Leones, a ver si me muestra el resultado, dos por uno, ahí está dos por uno. Patriotas le ganó a Leones y Caguares dos, dos para el equipo de las Águilas de Río Negro. Así que mañana estaremos transmitiendo a través de la voz del Río Grande el partido nacional en el Atanasio Girardot frente a El Aquidad. Para que no se lo pierdan, originamos nuestro servicio desde las tres de la tarde en vivo en directo desde el estadio Atanasio Girardot. Bueno, por ahora la gente que nos llame a nuestras líneas telefónicas que aparecen ya en las pantallas, el 232-4604 y 018-051-15, participan de los Boxer Sex Underwear, que son los más deseados que estaremos entregando entre las personas, compañero, compañero, a ver, estaremos entregando los Boxer Sex, los más deseados. Así que entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas, tenemos un kit especial para la familia, para él, para ella y para el niño. Bueno, estaremos entregando este espectacular kit entre las personas que nos llamen. Y por otro lado tenemos RR2, el último juego, la última película que ya salió y que la encuentra en el universo del Play, en el centro comercial El Monterrey y también en el universo del Play en Trambía. Esta espectacular película que aquí tenemos esta noche la estaremos regalando entre las personas, simplemente que llamen al 232-4604 y entre el 018-051-5015, porque estamos promocionando ya el último juego, la última película que encuentran siempre en el centro comercial Monterrey y en el centro comercial Trambía, donde allá encuentran, mis estimados amigos oyentes, todas estas películas, lo último en tecnología y videojuegos en el universo del Play. Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat que está interactuando con todos los cibernautas, le damos la bienvenida a Don Elkin Lavó, que tiene la pregunta de Antioquia, Pensando en Grande con Rafa Gómez. Hola Don Rafa Gómez, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de mesa, internautas, televidentes, este es el súper debate con los temas polémicos del día. La pregunta, Pensando en Grande con Rafa Gómez, ¿cuatro títulos completó Atlético Nacional en la Copa Colombia? ¿Y cuáles han sido esos técnicos que han llevado a los títulos, a los campeonatos de Atlético Nacional en la Copa Colombia? ¿Y a pistas? Han sido tres, tres, ganando cuatro títulos y todos tres colombianos, todos tres colombianos en la pista que les damos a esta hora. Y a propósito del equipo Atlético Nacional, yo siempre he considerado que las empresas cuando tienen dificultades, pero tienen una muy buena base, pues en la medida que va pasando el tiempo esas dificultades se pueden superar. Y eso ha venido demostrando el equipo Atlético Nacional con un técnico que tuvo la personalidad de tomar al equipo Atlético Nacional y durante los últimos días, hasta la salida de uno de sus referentes, Dairomoreno, el equipo y los jugadores sintieron que debían unirse en torno a una final del campeonato de Copa Colombia y le ganaron a un equipo que me parece juega bien al fútbol y le ha ido bien en este campeonato. Hablamos del equipo Once Caldas de Manizales. Este título le da a Nacional, señoras y señores, que tengan aire en la camiseta para lo que viene, llegar a los ocho de Colombia y pelear el título. Pero el premio para Hernandario Herrera es que ha llegado un nuevo técnico. Eso sí, Charreteras tiene dos veces ganador de Copa Libertadores de América, Pablo Autori, y campeón mundial de clubes llega al equipo Atlético Nacional, el brasileño. De Medellín a esta hora me parece que juega bien, empata uno por uno ante el Deportivo Pasto. Hace méritos Medellín a esta hora para marcar el segundo gol y llega con una curva ascendente importante para lo que viene, que son los matamata del fútbol colombiano y tienen una dupla que marca diferencia. El goleador del fútbol colombiano Cano 16 y André Ricaurte, el de mayor cantidad de pases de profundidad. Señoras y señores, hay alegría. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Bueno, seguimos en el superdebate de los temas polémicos del día. A esta hora juega Medellín y el Deportivo Pasto. ¿Hay penal? A favor del Pasto. A favor del Pasto. Vamos a ver qué hace don David González. Enseguida ya les vamos a hablar de este juego, porque Medellín empezó ganando y se montó en el liderazgo. Ya les empataron y ahora hay penalti que favorece al onceo de la ciudad del altiplano. Vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora. Número del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas. Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia en Medellín. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, y a la hora del taxi, a la hora del taxi, González, ¿a dónde es que pide usted el taxi, dónde? A Cotrasmed o en Cotrasmed, donde el taxi se le demora diez segundos. Sí, señor. Usted lo pide a Cotrasmed, 265-6565. Cotrasmed, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565. Su móvil seguro, 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cotrasmed. Vamos Corvir, la nueva era del vidrio. Lo último en tecnología en cielo rasos en PPC con tecnología de punta. Usted ya los puede pedir al 448-0620 de Corvir. Y Global Sport, líderes en mercadeo deportivo. Global Sport, líder, líder. Activación de marca. Tenemos también mega eventos, derechos de televisión. Tenemos patrocinios y nuestra línea, 444-6529. Global Sport. Y ahora sí, ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Esta semana nacional se llevó el título de la Copa Colombia. Lo ganó dos goles por uno al equipo del Once Caldas de Manizales. El partido anterior ya se había empatado 2 a 2. Y este partido, pues, se definió en el minuto de Dios. En el último minuto del partido se define, porque ahí está empatado el juego. Y gracias a la genialidad de Daniel Bocanegra, que cobra el tiro libre. Y con esto le da la clasificación al equipo atlético nacional. O si no, íbamos a los cobros de penal. Y no sabíamos realmente qué hubiera acontecido. Eso sí, pues, como dicen, sería la lotería esperar a ver en los penales cómo le hubiera ido a Nacional o a los Once Caldas de Manizales. Pero qué bueno que por la vía legal Nacional salió avante. Ahora, hay gente que está incómoda porque Hernándarí Herrera es el que dirige al Atlético Nacional, lo lleva a esa final y se gana el título. Y todo el mundo esperaba una mejor recompensa, una mejor compensación por el trabajo y por el esfuerzo realizado. Y al día siguiente los directivos le dicen, el técnico nacional es Pablo Autori. Así que con Autori empieza una nueva era en el equipo atlético nacional. Y el regalo que le dan a Hernándarío es que lo van a mandar a hacer cursos a Europa para que logre mejorar su capacidad técnica, que aprenda, que estudie, que se capacite. Y eso está muy bien. Ese es el premio que le da Atlético Nacional al arriero Hernándarío Herrera que hizo su trabajo. Él era encargado hasta aquí, trajo al equipo, pero ya Nacional viene a la Copa Libertadores del otro año. A Herrera le fue bien en el sentido de que sacó al equipo campeón, pero hoy, 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 por ejemplo, en este momento Nacional está fuera de los ocho de Colombia. Está de noveno, si terminara. Entonces, hay que esperar a ver la suerte de Nacional de aquí en adelante cómo le va con su nuevo técnico. Le doy la bienvenida a esta hora a la mesa de trabajo, a la mesa del debate. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Luciano, buenas noches. Buenas noches. Y felicitaciones por la estrella, ¿no?, por el título 29 en la era nacional. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Sí, el título 29 en setenta y pico de años. Tenemos 29 títulos, porque hasta donde tengo entendido ese que se ganó antier, antier, ¿no?, el pasado jueves, pues es un título que tiene connotaciones muy notables para la historia de Atlético Nacional. Pero usted tocó un punto importante, hombre, porque es que las dichas no son completas. Yo me acostumbré a entender que la dicha siempre tendrá un pero, siempre tendrá un pero. Es justo lo que se le ha hecho a Hernández Herrera. Y salen a decir que él ya estaba avisado, que él ya sabía, o a lo mejor le estaban complaciendo a Osorio, que la semana pasada aquí en este programa públicamente exigió, porque yo exijo la cabeza de Herrera. Y por lo mejor lo echaron. A lo mejor lo estaban complaciendo. Por eso lo echaron. No, es que Herrera no lo han echado al Atlético Nacional. Claro, lo que hizo en Manizales es de un técnico bizoño. Lo que hizo en Manizales... Ahora, me preguntarán a Charrua, ¿qué es bizoño? Novato. Lo que hizo en Manizales... Me preguntarán a Charrua, ¿qué es novato? Hombre, un principián. Lo que hizo en Manizales hace ocho días fue lo lógico. Lo que le significó a la postre del Atlético Nacional su título. Fue lo lógico. Pero es que no hablemos de lo que hizo o no hizo. Hablemos del resultado final. Del último... Las campañas se miden por un resultado. No que era un novato, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Simple y llanamente, lo que hace él es ser campeón. Con novato, no novato, recién nacido, no recién nacido. Pero bueno, ya que Osorio es tan importante para Nacional, pues lo han complacido, ¿no? Eso sí, eso sí, el señor Autori. No niego ni voy a estar en contra de él, porque Reemplaz Herrera tiene un deber. Que es superar el listón que le deja Herrera. Herrera le entrega al equipo con un título. Él no puede ser... No es por eso, es porque ya... Él no puede... Ya tantos años que tiene, ya tiene que aprender la lección. El señor Autori no puede ser inferior. Jamás, jamás puede ser inferior al compromiso que le deja el técnico saliente del Atlético Nacional. Y si Hernán vaya a Europa, capacítese, aunque yo creo que después de esto que ha hecho, va a tener equipo en Colombia. Pero le hago una recomendación, no se meta con equipos colombianos. No se meta con equipos colombianos. Por ejemplo, no se meta con ese pasto que enfrenta hasta ahora el Medellín. No se meta con jaguares. Ni siquiera se meta con el Once Caldas. No se meta con equipos colombianos. Y para finalizar, para que entró Sorio a asolazarse con la alegría de su importancia en Nacional. Para finalizar, hombre, dentro de todo este mar de errores que constantemente comete la directiva de Nacional. Dentro de todo este mar de inequidades, porque es un acto de inequidad, quitarle a alguien que gana el derecho a seguir con la institución Atlético Nacional. Se ha cometido un acto de justicia con el señor Agustín Restrepo. Ese sí el hincha número uno de Atlético Nacional. Le han hecho un acto de justicia a don Agustín Restrepo. Y mañana, en el Día del Hincha, recibirá el respectivo homenaje por parte del equipo Atlético Nacional. Al igual que Humberto Turrón Álvarez. Que, ojo, Turrón, no fue solamente gloria del Nacional. Fue gloria de muchos equipos en Colombia. Pero su gran campaña la hizo con Atlético Nacional. Alivial merecido que al viejo Turrón, al gran Turrón, le den ese mérito por parte del equipo verde. Y Agustín, ni se diga. Al fin se dieron cuenta que Nacional sí tiene hinchas número uno. Y no oportunistas que aparecen cuando el equipo gana algo. Esos oportunistas, los famosos popov, pues. No sé si merecerán homenajes. Pero Agustín Restrepo, hace rato que lo merecía y se lo darán mañana. Bueno, bien. Estuve dialogando la noche anterior con Agustín Restrepo. Mira, Agustín Restrepo, creo, creo, de pronto habrá más. Pero bastante conozco. Es el único hincha que ha estado presente, que ha participado en los 29 títulos adquiridos por Atlético Nacional. Creo que es el único. De pronto puede haber otros, pero que conozca que ha estado en los 29 títulos de Atlético Nacional. Se los ha degustado este hombre. Bueno, seguimos en la mesa del debate, de la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio, que está viendo a su equipo empatar 1-1. Acabó de tapar penal David González. Y ahí sigue el Medellín, ya clasificado, sin ningún problema, para los plebios finales. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Y se le olvidó al señor González una cosa así de chiquitica. Así de chiquitica. Que por culpa de Herrera, hoy son novenos. Por culpa de Herrera, yo no sé qué pasará mañana, porque el futuro no lo he vivido. Pero hoy, por culpa de Herrera, son novenos. Eso no lo ha dicho el señor. Por culpa de Herrera son novenos. Y le voy a explicar por qué. Porque él regaló el partido en Manizales. Eso no lo hace sin un técnico novato, hermano. Y por culpa de Zambrano, hoy son primeros ustedes. Por culpa de Zambrano, hoy son primeros ustedes. ¿Y por qué más? Cuya cabeza también pediste. ¿Y por qué más? Es que vos sos muy cuardo. Pediste la cabeza de Zambrano y ahora te va a hacer el pendejo. Por culpa de Zambrano, por quien pediste la cabeza, hoy son primeros. O se te olvidó ya. Y ahora te venís a meter a la señora a pedir cabezas. ¿Con qué autoridad y con qué vergüenza, hombre? No seas sinvergüenza y descarado. No seas descarado meterte en nuestra casa. No tenés derechos a esto. Ya, silencio. Ocúpate el meditismo nacional. Entonces, listo. Quédate de noveno. Quédate de noveno. Sí, me voy a quédate de noveno. Me voy a quédate de noveno. Ahí está afuera de los ocho. Quédate de primero por quien pediste la cabeza. Y el señor que ha dicho que yo sí pedí la cabeza a Zambrano. Claro, cuando uno está en el puesto 12, tengo que pedir la cabeza al técnico. Si no la pido, no recompone el camino. Ah, por culpa de ti ya recomponió el camino. Si no pido la cabeza de... Hombre, vea risa. Vos causa risa, hombre. Ya, ya. No hables más bobada. No, 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 suficiente. Decirlo, el partido va a acabar de ver. Le pido el favor que se controle. Ahora, si usted no quiere participar del debate, me dice, con mucho gusto. No hay necesidad. Es que yo no puedo permitir que un señor venga a hablar de la zona que no tiene nada que decir. No hay necesidad que le saque la roja. La puerta está por ahí, se puede ir. Sí, yo sé que sí, pero ahí está la puerta. Pero tranquilo. Entonces, cálmese, hermano. Vamos a hacer el debate. Déjelo hablar. Ya habló. Esto es muy sencillo. Si yo doy risa, el señor es sábado, feliz es completo. Así, eso lo sabe la gente. Yo le pido el favor. Dígale que hable en Medellín. Que hable en Medellín. Y déjale que lo que la gente quiere. Porque yo, yo tengo, yo tengo la capacidad de responder a esas ofensas rastreras. Muchas. El señor, porque tengo capacidad verbal. Vea, vea, su equipo acaba de bajar penal. Ya clasificó. A ver, su equipo. Sí, no. Es que va a estar. Tengo capacidad verbal. Es que yo a esta hora, yo a esta hora, yo a esta hora, yo a esta hora, tengo una capacidad de oratoria que no la tenés vos. La capacidad de oratoria que me puedo lanzar para presidente de este país. Y vos tendrías que votar por mí. Y vos tendrías que votar por mí. Porque, 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 porque mi capacidad llega a límites. Amarillo, Amarillo, Amarillo. No, listo, listo. Si se quiere, ya, 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 no, no más. No, 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 ya, no, ya, ya, pierda la palabra. No, no, ya, 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 ya. Señor Juan Diego Arroyave, bienvenido. Ya, 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 ya. Muy buenas noches, señor Osorio. Salud especial para usted, para todos los televidentes, con el saludo especial. Vea, vamos a hacer la pausa, un momentico, por respecto a la gente. La pausa comercial y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el Superdebate, por Teleantioquia, TV en grande Tu misión es nuestra misión En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cootransmede El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad para que emprendedores y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar, ten en cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud Universo del Play Venta de videojuegos Reparación de todas las consolas Todo en PS4, PS3, Xbox y Nintendo Trae tu consola usada como parte de pago Y llévate otra totalmente nueva Te esperamos en el Centro Comercial Transvía Plaza Local 181 Y en el Centro Comercial Monterrey Local 51 Vengan, los esperamos La nueva brocha Goya con sistema Monoblock Me cansa menos, ahorro más Y gasto la medida exacta de pintura Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya, la aplicación perfecta Sigue viendo El Super Debate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno, retornamos al Super Debate Los temas polémicos del día Y nuestros temas, por supuesto El triunfo de Atlético Nacional Esta semana en la Copa Colombia Que directamente lo lleva a la Copa Libertadores de América Y por reflejo, o como dirían en la política Por valorización de ayudar a Medellín a ir a Copa Libertadores Estamos con Juan Diego Arroyave Señor Juan Diego, su análisis Perfecto, Rafa Muchas gracias Y saludar a los televidentes Rafa, hay que hacer una claridad con un tema, ¿no? Y es lo del técnico Hernandari Guerrera Él se va para Europa Esa una capacitación Porque Nacional ha creado una cosa que se llama la Escuela de Técnicos Y él es uno de los líderes de esa Escuela de Técnicos Lo que garantiza la presencia de Hernandari Guerrera en Nacional Dentro de, no solamente la parte formativa de jugadores Sino también en el tema de formar técnicos Para que trabajen con toda la parte de las divisiones menores Y por qué no, la parte profesional Va a ir a empaparse A conocer trabajos de cerca Sobre algunas escuelas que existen en Europa Y eso lo va a avalar Atlético Nacional Para el año venidero Cuando ya termine la campaña de este año Porque él estará al lado del técnico Autori Haciendo el empalme Estará dirigiendo el equipo ahí Como asistente del técnico brasilero Precisamente para que entre ya en materia El nuevo estratega del equipo verde Que a propósito, entonces Felicitar a la gente de Nacional Por este título Por esta Copa Colombia Cumplió el objetivo el técnico Hernandari Guerrera Lo encargaron, le dijeron Tenga el equipo hasta que consigamos técnico Logró con creces Conseguir esta distinción para el equipo verde Y conseguir el cupo a Copa Libertadores Muy bien por Hernandari Guerrera Que trabaja muy bien en el cuadro Atlético Nacional Y goza del respaldo De la gente y de los directivos Y de toda la parte de la formación del equipo Para él Bien por Medellín que empata Lo tuvo cerca Ya terminó Ya acaba de terminar Si hubiese ganado Medellín en este partido Sería líder del torneo Pero mire la campaña Mire de menos a más Un equipo cuando Hace unos días era Completamente vilipendiado El técnico Zambrano Ya ahora es El rey Ahora es el hombre Que le ha dado Le ha cambiado la cara al equipo Recordábamos las palabras De él cuando lo decían En una rueda de prensa Por favor Un poquito de paciencia Tengan un poquito de paciencia Que se está haciendo el trabajo Se está ajustando el tema defensivo Y ya se ha nivelado el equipo Se ha nivelado Y mire dónde está logrando Hasta qué niveles está llegando El cuadro deportivo independiente Medellín Que hoy con su titular No tuvo oportunidades de ganar Pero infortunadamente los palos Las intervenciones del golero Y algunas jugadas aisladas Que no permitieron que el equipo Consiguiera ese gol del triunfo Cabe destacar una cosita Esa cancha es difícil El pasto del gramado Del estadio departamental Libertad Es complejo Para jugadores que tengan técnica Entonces también eso Hay que ponderárselo A la gente de Octavio Zambrano Don Rafa Gol Bueno muy bien Seguimos saludando A la mesa del debate A Don Augusto Velosa Que nos habla de este empate La ocupación de Medellín Y el triunfo de esta semana De Atlético Nacional Mañana en el Día del Incha Yo creo que el Nacional Pues tiene que ganar su partido Don Augusto Bueno Rafa Gol ¿Qué tal compañeros televidentes? Indudablemente Lo del Medellín Empecemos con Medellín Que fue lo último Acabamos de transmitir el partido Por Facebook Live Y realmente Ha hecho una presentación muy regular Hay que decirlo Medellín pensando más En que se saquen Las tarjetas amarillas Para quedar En 0 7 amarillas Le sacaron a Medellín Más preocupados En ese tema ¿En qué momento Me sacan la amarilla? Si ya en el primer tiempo Ya en el segundo Con nombre de más Porque fue expulsado Como ya se dijo Me imagino El lateral izquierdo Del conjunto Del pasto Mauricio Casierra Pero Y con nombre de más Y se come un penalti Porque bueno Lo tapa espectacularmente David González A Gilberto El Alcatraz García Pero Terminó con un hombre Golpeado A Ricaurte Ojo que Ricaurte Terminó con una sola pierna Ya Medellín había hecho Los tres cambios Complicada la situación Pero bueno Termina el compromiso Y comiéndose dos o tres goles Medellín a lo último Con Cano Y con Hermelo Macías Del Nacional Como lo dijimos oportunamente Era un mano a mano De dos técnicos Autori Y el técnico Dudamel De la selección venezolana De fútbol Pero también hay que advertir Que cuando Renunció a Almirón A los dos días El presidente Del Atlético Nacional Dijo Hernan Darío Lo queremos todo Muy bien Pero es encargado Independientemente De los resultados De Hernan Darío Herrera Y de una vez Dicen Vamos a traer Técnico extranjero Por supuesto Nos duele a todos Que en esa gran campaña Que hace Hernan Darío Y cuando lo entrevistamos En el momento Después de la vuelta olímpica Con lágrimas en los ojos De Hernan Darío Herrera Dice Cumplí Entrego el equipo Pero he cumplido A satisfacción Indudablemente Que cumplió a Hernan Darío Pero se le había advertido Con anterioridad No fue que Nacional Cambió a última hora Y sobre el camino Porque es que Muchos tinchas del Nacional Se la montaron Al presidente Y a la Junta Directiva Atlético Nacional En ese sentido Hay que ser claro Que dos días después De que Almirón Renunció La Junta Directiva Atlético Nacional Dijo cómo iban a hacer Las cosas Y sobre Almirón Sobre el técnico Autori Viene con un tema Si gana El título De la Liga Atlético Nacional Pues aplausos Para Autori Pero si pierde También es muy delicada La llegada a Autori Me parece que llega A destiempo En ese sentido Porque si pierde Le van a echar la culpa O si no es campeón Atlético Nacional Le van a echar la culpa Al pobre Autori Me parece que Blanco y negro En el tema de Autori Y estimado Rafa Gol Pero ya la determinación Se había tomado Y lo mismo el presidente Nos lo dijo en la reunión Dijo Tiene que Tenemos que contratar Un técnico Dos meses Antes de que termine el año Para que pueda empaparse Y empezar Y arrancar Con mucho conocimiento De causa del campeonato En el 2019 Mi estimado Rafa Bueno muy bien Gracias don Augusto Velosa Vamos a conocer el concepto A ver que dice A esta hora Gitano del sabor Sobre el triunfo de Nacional Y desde luego La clasificación Deportiva Independiente Medellín Los dos equipos Están en Copa Libertadores De América Y todos con El título de Nacional De la Copa Colón Es cierto Buenas noches amigos Televidente Que placer saludarles Sabe que Me llama la atención Poderosamente Tantos defensores Que encuentra ahora La directiva De Atlético Nacional Para justificar En gran medida La exclusión La sacada mejor De Hernández Darío Herrera Como técnico De Atlético Nacional Bueno yo Amigos televidentes Y amigos Presentes Soy también De los que le duele La infamia Que se ha cometido aquí Esto es como Cuando yo compro Un buñuelo Y se lo meto En el bolsillo Aquí a mi amigo Veloce Diego Velosa Ese para que nos Comamos el buñuelo Pero luego Que terminamos El paseo Yo le quito El buñuelo Me lo como Y fresco No pasó nada No fresco Vos me llevaste El buñuelo Que yo me lo voy a comer Eso es infame Señores Desde cualquier Punto de vista Y el bomboncito De trapo Que le dan Es que te vamos A mandar a Europa Para que Te termines De formar Futbolísticamente Infame también De una u otra manera Yo quiero felicitar A la fanática Del durísimo Atlético Nacional Porque en una Demostración De aceptación De respaldo A sus muchachos Y a su técnico Abarrotaron El estadio Atanasio Girardot Para encontrarse Con un bonito Espectáculo Que nos regalaron Dos equipos Que han sido Campeones De Copa Libertadores De América Algunos se dieron cuenta De ello Cierto que si Y también Con dos técnicos Neófitos Por decirlo menos El señorito Borges Y el señorito Herrera Hicieron un espectáculo Que le agradó A todo mundo Felicitaciones Y que moderno Y también El señorito Herrera Felicitaciones A los muchachos Son la nueva Camada Podríamos decirlo Así Nosotros Aquí De las esperanzas De manejo técnico En Colombia Nueva camada También Los técnicos Que es plausible Aplausos para Herrera Hiciste lo que Con responsabilidad Se te encomendó Y esperamos pues Que disfrutes ahora Del paseo Que te están regalando Los señores directivos De Auténtico Nacional Del Deportivo Independiente Medellín Cuando muchos Creían que no iba a llegar Veíamos a Gustavo Osorio Por aquí Peleándose En cada programa Por la finalidad Con la finalidad De que se mejorara El manejo del equipo Y se logró Allí estaba Hasta hace poquitico Estuvo como líder Del torneo Está ya ratificado Que el Medellín Le está yendo bien De la nacional Esperemos que Mañana Aquí en la ciudad De Medellín Pueda encontrar El camino Y podamos decir Que también Está clasificado Cosensele Super debate Bueno muy bien Ayer o esta semana Al final del juego Pues Querimos O que Queríamos en el programa Hacerle pues Entrega a Hernan Darío Herrera Por el triunfo Del trofeo Que lo acredita Como el mejor De la cancha Y sobre todo Por la campaña Queríamos hacerle Este reconocimiento Y precisamente Al final del juego Habló Con Don Elkin La voz Sobre El triunfo Lo que significa Para el hinchado Y especialmente Para él Hernan Darío Herrera Técnico Técnico de nacional Campeón Habló con Elkin La voz Es el campeón De la copa Colombia Figura de la cancha Yunes Sport Donde usted encuentra La mejor ropa deportiva Del mundo Profesor Hernan Darío Herrera Se le dio el título Felicitaciones a Riero Muchas gracias A todos ustedes Y esto está para ustedes También Yo creo que se lo merecen Por el apoyo que tuve Y acá en adelante Seguir trabajando Y gracias por el obsequio Que me dieron en este momento ¿Qué tallas de camiseta? Esta azul está muy bonita XL ¿Qué pensó antes del partido Cuando saltó a la cancha? ¿Cuál era su pensamiento? Ah, el pensamiento Era ganar Era triunfar Y ganar el título Con todos Todos teníamos La misma mentalidad Todos teníamos La gente estaba Motivada para este partido Yo creo que se logró En buenos términos Oiga técnico Durante este campeonato Sintió la presión Ha dormido bien Se lo digo Porque es que muchas veces Uno califica o descalifica El entrenador Pero ustedes son seres humanos También como todos Y sufren Y hay presión Sobre todo para ustedes No, no Acá Se sufrió Y tranquilo Sobre todo en el último partido Estoy muy tranquilo Con el equipo Con los jugadores Al principio Si me costó mucho Pero ya A transcurrir los entrenos Los partidos El equipo se fue Se fue acomodando Al estilo de uno Y yo creo que Terminó muy bien Y siendo campeón Es el técnico más deseado Figura de la cancha Técnico Sex Underwear Adivine que hay aquí Mete la mano Ay María Adivine, adivine A ver yo veo Uy de todo Señoras y señores Aquí están Los mejores boxers Y hay un kit De línea deportiva Y un kit familiar Para toda su familia ¿Cómo le parece? Oiga un arriero Con Sex Underwear Un arriero Con Sex Underwear No, muchas gracias a todos Y por el regalo Hay que disfrutarlo Ponérselos Y estar bien con él Esta nota se hace Después del título De Atlético Nacional No sé qué va a pasar En el momento de la nota Si Nacional va a tener Otro técnico Pero yo creo que usted Con todo lo que ha hecho Tiene esa ilusión No, yo soy Una persona que trabajó Le dieron una oportunidad Y la supe aprovechar ¿Qué piensa para el partido Próximo en el fútbol colombiano? Porque se gana una final Y ya viene otra Borrón y cuenta nueva Borrón Ahora viene la equidad Y tratar de buscar El partido para clasificar ¿Por qué descansó Tantos jugadores El sábado pasado? Para ganar el título O sea que se le dio Se me dio Gané Ganamos el título Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega el trofeo De campeón del fútbol colombiano ¿Tanto premio hombre? No, sígame dando Yo recibo Profe, que Dios lo bendiga Lo veo contento Lo veo alegre Lo veo feliz No, contento Feliz por el triunfo Y por el ego Gracias a todos ustedes A toda la hinchada Y a todos los directivos El arriero ¿Usted sabe Hacer las vaquitas? Ordeñar, ordeñar No, ordeñar sí sé Pero no Por ahora no Señor, que Dios lo bendiga Felicitaciones campeón No, muchas gracias a ustedes Él es Hernandario Herrera Este es el super debate Señoras y señores Bueno, felicitaciones Al arriero Hernandario Herrera Por el título Obtenido Con Atlético No, no, es paradójico Herrera en dos meses Ganó un título Clasifica a Nacional A Copa Libertadores Que es el objetivo central Porque las toneladas de plata Que mueve Nacional Es para estar en la vitrina ¿Y cuál es la vitrina? La Copa Libertadores Y lo consigue Y a Mirón En ocho meses Se dio como tres Camionados de dinero Y no ganó Ni la Copa Así es El señor a Mirón Se va a Mirón Y Herrera en dos meses Con unos billetes En los bolsillos Clasifica a Nacional Señor Luciano Estos premios Y mucho más Muy merecidos Herrera sabe Quién lo queremos Y quién es No, es que Yo también soy admirador De Hernandario Herrera Soy un admirador Desde que era jugador Porque tuve la fortuna De haberlo visto jugar Uno de los mejores jugadores Que he visto Pisar las canchas Desde su Desde que comenzó Con Atlético Nacional Y luego cuando pasó A la América A la selección Colombia Pero lo que pasa es que Hay que decir la verdad Rafa Él entregó el partido En la ciudad de Manizales Si no hoy Nacional no estuviera Tan envainado Porque él dijo Una cosa que a mí Todavía me tiene pensando Dijo Es que necesito Cuatro puntos Solamente Sí, pero yo no dejo Para mañana Lo que puedo hacer hoy No dejo para mañana Lo que me pueda comer hoy Porque Porque después Quedo más envainado Ahora tiene que ganarle A la equidad Y luego A Leones también Así que No puede No puede Dar esas gabelas Que dio en la ciudad De Manizales Cambiando los 11 jugadores Ese ha sido mi crítica Pero el señor González Se enojó Yo sé que usted Es defensor a muerte Es muy amigo de Herrera Pero yo soy admirador También de Herrera Pero me parece que Entregó el partido En Manizales Y por eso Hoy Nacional Es noveno Porque si Nacional Hubiera sacado Siquiera un empate En Manizales No sería noveno No sería noveno Señor Osorio Con la reverencia Del caso Para que no se vaya A enojar Le hago una pregunta Y si Nacional ¿Y si Nacional Clasifica a los 8 de Colombia? Mañana Lo lógico Es que Nacional Nacional tiene más equipo Que Equidad Sí, Nacional Tiene más equipo Que 8 de Jalgas Nacional tiene más equipo Que Bucaramanga Equipos que están arriba Para terminar al interrogante Si mañana Clasifica a los 8 de Colombia Ya se ganó El derecho a Copa Libertadores Fracasa Herrera y Nacional No, no, un momento No, porque es que a una persona La echan porque fracasó No A una persona La echan por incapaz A una persona La echan porque no cumple Con unos objetivos Si Herrera Clasifica al equipo Y ya logró Entonces Todos los argumentos Quedan desechos Pero Descansó el equipo Para la final Y la ganó Descansó el equipo Esperando que iba a clasificar Ante Equidad Y el otro Y lo ganó Entonces ¿Cuál es el cuestionamiento? Pero ojo Que mañana Ganando Nacional Estaría entre los 8 Sí Pero no garantizaría yo Que esté clasificado Tendría que Bueno Obtener puntos Frente a Leones No sé cuántos Entre otras cosas Señor director De un permiso Un ancapite Lo que más Me alegra De este título De Nacional Es que los periodistas Bacateños Andaban haciendo cuentas Con la victoria Del Caldas Porque de la noche A la mañana Brotaban De las relaciones Deportivas Periodistas Hinchas Del Caldas 96 a 4 Y era el favoritismo Del Calda Para ellos Y hoy Los periodistas Bacateños Están fuera De la final Con Millonarios El primero Y Santa Fe Todavía no está clasificado Porque mañana Puede quedar de novedad Bueno Aquí ganó Aquí ganó más experiencia Y más conocimiento Dirigiendo Que me perdí a mí Con ir a un cursillo De Europa Dice Hernández Muy bien Lo de nacional Del título Y muy bien Por Hernández Guerrera Que cumplió La misión Que le entregaron Los directivos De encargarse Del equipo Después de la salida Intempestiva Del técnico Almirón Entonces cumplió Con creces Le entregó Este título Nacional Le entregó La clasificación A Copa Libertadores Y me parece Que deja En un nivel alto El que él siga Ahí Manejando Y estando Asesorando También A todos los niveles Los directivos A nivel técnico Y a nivel de jugadores De nacional Hombre Ánimo Hernándarío No os preocupéis Y no te olvides Así le paga El diablo A quien De él le sirve Ojo Arrugá No era el momento Para que lo sacaran A Hernándarío Herrera No era el momento Hola César A Tuori Veremos Un gran signo De interrogación Por algo estaba Dirigiendo en Bulgaria No era el momento Para sacar A Hernándarío Herrera Bueno Al final Los hinchas de corazón Que dicen los hinchas de corazón Al final del juego En el título Frente a Once Caldas Los hinchas de corazón Hablaron con Don Elkin La Vo Señoras y señores Voy a saludar Los campeones Del fútbol colombiano En la Copa Colombia El hincha de corazón Hinchas de Atlético Nacional Ganó el Verdolaga Le ganó al Caldes Que piensa Uy que mamacita Con mucho respeto señor Jau Jau Opinión del partido Que ganamos ¿Y usted qué dice? No no Un partido Ese golazo de Boca Negra Fue el mejor La mejor definición Venga ¿Sos ojos son así o qué? No me lo regaló mi mamá Si se le nota Opinión del partido Lindo hermoso partido Que más que otra vez campeones El copero El berraco Porque Nacional es un berraco El de Aguadas El de Aguadas El del berraco ¿Y usted qué dice? No Nacional el mejor Demostró que Con 29 títulos Es el mejor de América Y del país ¿Y usted dónde es? Yo soy de Urabá ¿De Urabá, Antioquia? Claro que sí Viene a ser campeón A Nacional ¿Usted qué dice, joven? No, pero ganamos Que al verde Oye, oye Oiga, ¿qué ojo joven? ¿Qué ojo? Duraba apoyando al verde Sí Somos campeones Los mejores de Colombia ¿Y esa camándula qué? El que como siempre Sufridito los títulos De mi verde Pegado al Cristo Pero a Hernández ¿Pegado de dónde? De mi señor Jesucristo Le asustaste Ah, porque te dije Que al Cristo ¿Usted qué dice, joven? No, el partido Estuvo muy apretado Mucho suspenso Al principio Pero al final Le pusimos el alma Como Bancolombia ¿Y usted qué dice? Campeón verde Era lo esperado Gracias a Dios Y no Copa Libertadores Era el otro año otra vez Él es súper rey de copas ¿Y qué pasó en el partido? Contentos Hoy Demostramos que éramos Los mejores Pero para el próximo año Copa Libertadores Nos tenemos que reforzar mejor A ver, joven Los refuerzos para Libertadores Para el otro año Porque somos los más grandes Hoy teníamos que estar allá En la final de la Libertadores Venga, venga, joven Venga, venga, tranquilo Pero ¿Por qué se asustan? Es que yo no muerdo Yo no muerdo ¿Usted qué piensa del partido? Es muy bacano Bacano ¿Todavía? ¿Ahora que están disfrazados El 31 de octubre Que pelado salió así en la carrera ¿O qué? A ver, yo saludo a estos hinchas De corazón Qué bonita pareja Venga, venga, venga No peleen Obvio ¿Usted qué piensa del partido? No, muy feliz ¿Y usted? No, muy contento Y lo más importante Volver a una Libertadores ¿Y cuándo de casado? Ya estamos casados ¿Ah, ya casaron? Obvio ¿Y cinco años? Cinco años de casado Diez en total ¿Como cinco minutos Para abajo del agua? No, no, tampoco No, no, muy bueno ¿Quién fue la figura? Para mí, Boca Negra Boca Negra Un beso, un beso, un beso ¿Usted no es el hermano Hernandario Herrera? No, yo no soy el hermano Herrera ¿Y usted qué piensa del partido? Ah, estuvimos bien Jugamos A ver joven ¿Usted qué piensa del partido? Muy buena Hasta en Francia Somos por Nacional ¿Usted es de Francia? Sí, Francia Ah, ¿en serio? Sí, un saludo a los franceses Yo creo que usted es del barrio Castilla de Medellín No, 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 no ¡Viva Francia! Voy a terminar con esta hinchada Estos hinchas de corazón 29 títulos de Atlético Nacional ¿Y el verde qué? El verde es el mejor Gracias, Nacional Por eso es ¿Usted qué dice? Ganamos, ganamos los mejores ¿Qué dice la señora? Verde campeón, como siempre Dale un besito, dale un besito A ver, ¿cómo canta el verdolaga? 3, 2, 1 Ellos son hinchas de corazón Verde campeón En el día del hincha Transmisión que estaremos originando A través de la voz del Río Grande Conclusiones de Luciano Merecido Teníamos que ganar Somos más que cargas Justo ganador Justo ganador Atlético Nacional De esta Copa Colombia Y en la final se reflejan los puntos De 6 puntos, 4 ganó Atlético Nacional Justo ganador Después de cumplirse el objetivo Viene la otra página Clasificar Y hacer un papel de corocio En las finales de fútbol colombiano Bueno, lo que se buscaba Hernández lo logró Felicitaciones otra vez Si hubiesen acertado los goles Rivas, Lucumí Era goleada Felicitaciones Nacional Muy bien Para los hinchas del equipo Atlético Nacional Mañana Llenar el Atanasio Y Villardón Allí estaremos Desde las 3 Vea, desde las 3 Ahora estamos En la voz Del río Grande Porto del Ar 910 AM Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas En los 910 AM De la voz del río grande Bueno, entonces Mañana los esperamos En la voz del río grande Desde las 3 De la tarde A ver, Don Elkin La voz ¿Su carro qué? Pues hombre ¿Cómo de brazo al gol? ¿Frenos? ¿Cómo anda de mantenimiento? Anda muy bien Porque yo mi carro Lo mimo Lo llevo a Unifrenos Aquí en Medellín San Juan Con la 70 Y lo tengo galleta Muy bien de frenos Los esperamos a todos En Unifrenos Allá hay servicio Asesoría Revisión gratis De frenos Todo en San Juan Con la 70 Está Unifrenos Corbid La nueva era del vídeo Lo último en tecnología En cielos rasos En PVC Es lo último en Guaracha Cielos rasos En PVC Con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corbid Me encanta su elegancia Gitano Corbatas Camisas Las del gitano Es cierto Elegancia garantizada Con camisas y corbatas Cobelo El almacén De las corbatas De Bedellín Aquí los esperamos Porque en Cobelo Tenemos Los accesorios Corbatas Pisa Corbatas Tenemos Absolutamente Todo en el centro Comercial Pionero local 105 Cobelo El almacén De las corbatas En Medellín Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande El fondo Antioquia Siembra Facilita 487 mil 500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos por más de 100 mil hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados Y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud En Hidroituango trabajamos sin descanso Para superar todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón Y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Soy digital Impresión digital en gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-70-71 Evolucionamos tus ideas El Fundo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Sigue viendo el super debate Por tele Antioquia TV en grande Proseguimos en el super debate Ya tenemos los resultados De la jornada La tabla de posiciones La próxima fecha La próxima fecha Pero la fecha Hoy termina mañana Tenemos Todos los resultados ¿Cuál es el equipo Más taquillero? Ahora más La plaza más taquillera El fútbol en Colombia Los datos Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Buenas noches Rafa Colina Les presentamos el termómetro Hablamos de la asistencia A la fecha número 18 Del campeonato colombiano Regular presencia De público En los estadios del Pela Principal en Bucaramanga Donde asistieron 17.850 espectadores La segunda en Bogotá Con 8.728 La tercera en Cali Con 3.604 espectadores El acumulado está De la siguiente manera Primero Medellín 275.287 Segundo Bogotá 189.808 espectadores Tercero Cali 140.731 El equipo con más asistencia Es nacional 145.624 espectadores Los resultados Santa Fe 3 Tolima 0 Envigado 1 Boyacá Chico 0 Bucaramanga 1 Cali 0 Huila 1 Millonario 0 Patriotas 2 Itagüí Leones 1 Los otros resultados Jaguárez 2 Río Negro Águila 2 América 1 Ensecaldas 1 Pasto 1 Medellín 1 Y mañana los partidos Nacional contra Equidad A las 6 de la tarde Y el partido Petrolera contra Junior La tabla quedó así Primero Equidad 35 Segundo Bucaramanga 35 Tercero 11 Caldas 33 Cuarto Medellín 33 Quinto Tolima 33 Sexto Junior 29 Séptimo Río Negro Águila 29 Octavo Santa Fe 28 Noveno Nacional 28 10 para Cali con 26 La casilla 11 Millonario 25 12 América 22 13 Patriotas 20 14 Petrolera 19 15 Envigado 19 16 para Chicoco 19 Puesto 17 Puesto 17 Huila con 17 Puesto 18 Pasto con 15 Penúltimo Jaguárez 11 Y último es Itagüí Leones 8 puntos Y la próxima fecha del campeonato colombiano Boyacá Chico enfrenta a Huila Medellín se mide a Envigado Cali enfrenta a Pasto Río Negro Águila será rival de Bucaramanga Junior la enfrenta a Jaguárez y los partidos de la fecha número 19 Once Caldas contra Petrolera que ya se mide a la América Itagüí Leones será rival de Nacional Tolima enfrenta a Patriotas y el partido Millonarios contra Santa Fe Es todo Rafa Gol Linares Gracias Don Carlos Arbeláez y saquemos las conclusiones Medellín ahí está de cuarto entreverado ahí con 33 puntos Conclusiones de Deportivo Independiente Medellín señor Luciano pues no puedo decir mucha cosa porque no vi mucho del partido Bueno del Medellín tengo que decir que si se cumplió en lo de las tarjetas amarillas que no se perdió el partido la canta imposible imposible jugar Pasto pegó pero de lo lindo en todo el partido jamás había visto yo eso parecía una carnicería sobre Cano sobre Caicedo y el árbitro dejó pegar bueno me parece que Medellín pudo hacer más pero teniendo en cuenta la altura las condiciones del terreno de juego me parece que el empate es bueno claro que Medellín todavía no se asegura entre los cuatro tendrá que ganarle en Vigado para estar más seguro entre los cuatro porque depende de lo que haga Junior mañana así que el empate sirve pero todavía no nos deja ratificados entre los cuatro primeros en el mes en el mes del festejo del 105 año de fundación del Medellín comenzó un alza el Medellín que va a cumplir el 14 de noviembre con festividades y todo que está preparando el Medellín pero hoy en Pasto dio Pasto con nombre de más todo el segundo tiempo dio Pasto el Medellín me parece que Medellín cumplió el empate es un buen logro para el equipo en una cancha difícil en un clima complejo y creo que los jugadores también entregaron su nivel para aportarle a este equipo que también tuvo acciones en el arco del cuadro nariñense pero no se pudieron conquistar el Medellín la tiene dada toda la tiene en las manos que González que quisieron descabezarlo en alguna oportunidad si mal no estoy que Caicedo que Ricardo que caros son jugadores que están en su momento así que esperemos que la cosa se siga andando para felicidad de la hinchada roja Medellín en el primer tiempo tuvo todo para quedarse con la victoria en el segundo tiempo Castrillón tuvo una jugada muy clara pero también tuvo a punto de perder absolutamente todo erró un penal García gran atajada de David González para mí la figura de David González Medellín sigue en lo más alto bueno muy bien y llegamos a la pregunta de Rafael pensando en grande ¿cuáles han sido los técnicos que dirigieron a Nacional campeón de la Copa Colombia? ¿cuáles han sido los técnicos? la respuesta la tiene don Jorge Azarte de Cotrasmed don Jorge buenas noches ¿cuál es la respuesta? hola Rafagol mi nombre es Jorge Alberto Zarate gerente de Cotrasmed una de las empresas insignias de clases en la ciudad de Medellín la respuesta es los técnicos que han ganado la Copa Colombia con el Atlético Nacional han sido Hernandario Herrera Osorio en dos oportunidades y Reinaldo Rueda ahí está conocedor de fútbol Juan Carlos Osorio claro ganó dos veces esta sección se llama pensando en grande con Rafagol ¿qué es Cotrasmede? Cotrasmede es una empresa de taxis es un ícono de la ciudad es una de las empresas más antiguas una empresa importante que ha tenido como objeto y prioridad la calidad de la prestación de servicio a nuestros usuarios de taxi o sea que así llueva relampaguee uno llama a Cotrasmede y llega el taxi solamente marcando el 265 65 65 en menos de lo previsto y solicitado le llegará su móvil seguro con las mejores garantías de seguridad y confianza ¿usted es hincha de quién? del equipo por excelencia el Atlético Nacional oiga pero usted no es primo del Boricua Zárate es como parecido en el bumper en la nariz José Boricua Zárate hace algunos años ya fallecido Exelección Colombia Junior de Barranquilla famoso por sus penaltis en su propio arco ¿pero usted si es primo de él? de sí José Boricua Zárate no me la deje bailando por ahí Boricua ¿usted es buen jugador en fútbol o en play? no, no play no sé jugar a mí la tecnología me habla todavía pero si muy buen futbolista vengo de herencia de futbolistas mi papá jugador del Santa Fe en 1948 mi sobrino campeón de la selección Colombia de microfútbol para lamentar entre otros y José Boricua Zárate señoras y señores pensando en grande con Rafagol ahí está señor que Dios lo bendiga viene diciembre y por fin un taxi con seriedad y llegan de una vez dale cambio allá Rafagol y a los muchachos con las mejores garantías de seguridad y confianza Co-Transmedic ¡Taxi! Bueno a don Jorge Zárate ¿usted se acuerda Luciano de esa famosa frase ¿no? claro ¿esa fue de quién? de Pastor Londoño en la Copa América en el 75 ¿cierto? José Zárate Zamudio el Boricua de los amigos de esos inolvidables el Boricua Álvaro Escobar nunca se olvida bueno un número del 1 al 233 45 el número 45 corresponde al señor Carlos Bedoya en el barrio Prado de Medellín 5 personas ven en el programa 3 hombres 2 mujeres Gustavo el número 11 el número 11 corresponde a la señora Ruth Cañas en el barrio Castilla de Medellín 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres el número 35 el número 35 corresponde a la señora María Ortiz ella vive en el poblado 3 personas ven en el programa 2 hombres 1 mujer el 113 el número 113 para don Héctor Castro en Conquistadores 5 personas ven en el programa 2 hombres 3 mujeres el número 2 el número 2 facilito para doña Edilma Duque en Bogotá que está viendo el programa 2 personas ven en el programa un hombre una mujer 48 me falta Charro 48 48 corresponde a Juan Jairo Mejía él vive en el barrio Francisco Antonio o sea 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres listo se nos acabó el tiempo si Dios lo permite entonces mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 3 de la tarde por la voz del Río Grada feliz noche Dios le bendiga permiso 0 네 nos aguas Gracias.